Señor Pedro, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, Wendy, a ti y a tus radio oyentes que están todo el tiempo viendo esto aquí. Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, estamos siempre hablando de que este año es importante, han pasado tantas cosas, elecciones 2020, y usted está en ese camino de la reelección y sabemos que ha tenido muchos logros en su administración. Díganos un mensaje para todos nuestros radioescuchas de por qué volver a usted, a reelegirlo para seguir desempeñando este papel en nuestro condado. Wendy, en este momento estamos en un pandemonio, no tan solo con la enfermedad, sino con todas las dificultades que están teniendo los dueños de propiedades que han quedado sin trabajo. Los dueños de edificios comerciales que están teniendo dificultades para que las personas les puedan pagar la renta. Las personas que están sin empleo para pagar la renta. O sea, es importante la experiencia que yo he tenido dentro de mi oficina por tantos años, que podamos mantener la coordinación con todos los legisladores y con todas las oficinas de los otros tratadores de propiedades electos del Estado de la Florida para poder llegar a conclusiones y llegar a crear algún tipo de variantes o leyes que puedan ayudar a todas las personas que en este momento lo necesitan. Esa fue la decisión que yo tomé cuando ya estaba casi listo para irme a jugar gol y a pescar con más tiempo, pero yo creo que en este momento yo no podía darle la espalda al condado de Miami-Dade, a tantas personas que votaron por mí durante tantos años. Yo no puedo abandonar esta posición a no ser que el pueblo no me explique. Es importante ese punto que usted ha dicho y pues también queremos saber su opinión acerca de esta situación que estamos viviendo ahora y usted lo ha mencionado, el tema de los impuestos de las casas. ¿Hay alguna novedad o algún cambio que se tenga que tener en cuenta en este momento? En este momento no hay nada. Estamos hablando con los legisladores, ellos no se han reunido. Recuerden que nosotros no podemos establecer las leyes. Ellos tienen que establecer las leyes en Tallahassee y nosotros basándonos en todo este tipo de leyes que ellos van a ir a pasar. Señor Pedro. Estamos hablando con ellos para tratar de ver si atrasan el pago de noviembre de los impuestos o si buscan alguna forma que las personas puedan pagarlo en mensualidades sin que les pongan ningún tipo de penalidad. O sea, tenemos tantas variantes que no tenemos todavía nada positivo por parte de la parte gubernamental de Tallahassee. Señor Pedro, Giovanni Pereira, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? Giovanni, ¿cómo está usted? Me gusta hablar contigo. Bien, bien. Una pregunta porque ya viene la época de los impuestos que va a ser en el mes de octubre. Cuando empiezan a salir, creo que empiezan a salir los cobros a finales del mes de agosto, principio de septiembre. Ahora, no, en noviembre, noviembre, noviembre. Ok. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? ¿A quién hay que hablarle para que los impuestos no suban? Nosotros sabemos que usted no es la persona que pone los impuestos, que suban, que bajen. Ahora, ¿con quién tenemos que hablar nosotros como residentes de la Florida o del condado de Dey? ¿Con quién tenemos que hablar para que nos mantengan los impuestos o que nos paguen los impuestos? Mira, yo cuando hice la carta ahora de la certificación de valores, dentro de esa carta, le pedí a todos los alcaldes del condado y de todas las ciudades, junto a la junta escolar y a todos los que están en la parte de los que declaran impuestos, de que trataran de mantener el amillaramiento como está o lo trataran de bajar si era posible. Eso sería una forma lógica de lograr que las propiedades se mantengan en los valores normales y que los impuestos, si hay algún aumento que tiene que ver con la parte de las personas que tienen las extensiones, que eso tiene una regulación que tiene que aumentar, pero este año el aumento sería, no llegaría al 2%. O sea, no sería una situación grave, pero estamos tratando de ver si hay alguna forma de que puedan ayudar en alguna ley que puedan pasar en Salajato para mejorar o poder bajar nosotros los impuestos de estas propiedades o que las personas tengan diferentes oportunidades de cómo pagarlos para poder mantener a esas personas que están pagando hipotecas, que están pagando una renta. Algo tiene que pasar en Salajato para poder ayudar a ellos. Estamos en las manos de ellos, pero estamos, si le podemos decir al pueblo, que estamos luchando y dándoles opiniones a todos esos gobernantes para que traten de buscar una solución de la situación tan crítica que tenemos, porque tenemos una situación que nunca la habíamos tenido cuando tuvimos lo de la burbuja del 2008 al 2012, por una situación exclusivamente de bienes raíces. Ahora tenemos una situación de bienes raíces, más la enfermedad del COVID-19. Tantas personas sin trabajo, tantos lugares cerrados, ¿qué va a pasar? Es una situación en la cual estamos seriamente preocupados. Así es, muchísimas gracias, señor Pedro, y estaremos en contacto con usted y con su oficina para ver todos estos cambios que vienen para nuestro condado. Que tengan muy buena tarde. Cuando te déjate, un abrazo para usted. Gracias. Igualmente. Bueno, y Joan, es importante este punto porque en una de las notas que tenemos aquí, muchos de los logros del señor Pedro García ha sido identificar a más de 12 mil culpables del Hubstead Deception y también ha ayudado a que cerca de 66 mil millones de dólares sean reducidos en valor taxable a las propiedades. Por eso hay que apoyar a esa experiencia como lo has mencionado anteriormente.